Bien, muchachos, entonces, hoy vamos a analizar una función de trozos que representa, cómo se grafica, cómo analizarla. Y también vamos a hacer un pequeño análisis de la información a partir de un gráfico que podemos identificar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bien, tenemos acá una gráfica, una función lineal, ¿cierto? Porque es una línea de distancia contra tiempo. ¿Qué podemos intuir de ella? ¿Qué información pueden obtener ustedes a partir de la gráfica? ¿Quién quiere animarse a dar un comentario? ¿Cualquiera? ¿Puede decir, profesor, la línea es azul? También, sí. A mayor tiempo, mayor distancia. Muy bien, sí, señor Leonardo. ¿Qué más? Que la gráfica está ascendiendo. Está aumentando. Se va aumentando. Muy bien, que es positiva. Como dice él, que mayor tiempo, mayor distancia. Se puede decir también que el automóvil va avanzando. Mientras él va, mientras se va haciendo más tarde cada vez, o va avanzando el día, pues, va abarcando la mayor distancia, como le dice Leonardo. Muy bien, señores. ¿Listo? Entonces, a partir de una gráfica nosotros podemos obtener información. Aunque no tengamos ni una sola palabra, ni tampoco tengamos un problema, ni un contexto. Entonces, simplemente a partir de lo que dice la gráfica, nosotros podemos sacar una información, una información bastante detallada. Entonces, como nosotros, en los periodos anteriores, hemos analizado ya algunos tipos de funciones, y en este periodo vamos a ver otros tipos más. Vamos a ver cómo analizar o cómo operar funciones a trozos. ¿Sí? Entonces, una función a trozos es una función con distinto comportamiento según el intervalo de su variable independiente. ¿Listo? Uno de los ejemplos son, aquí tenemos un ejemplo de una función a trozos. Se los voy a señalar. Podrán decir, pero ¿cómo lo analizo? Dice así. f de x es igual a menos x más 1, para cuando la x está comprendida entre menos 1 y 3. Y tiene otra función para cuando la x es mayor o igual que 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la función va a tener dos comportamientos. ¿Sí? Es como decirlo así. Imagínense que tienen ustedes dos trabajos. De 6 de la mañana a 12 del día, trabajan en un centro de carros, por ejemplo. Venden automóviles y de 2 a 6 de la tarde trabajan en la naviera, trabajan con barcos, supongamos. ¿Sí? Hay dos comportamientos distintos para un determinado periodo de tiempo o para un determinado intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Como lo tenemos acá. Quiero que esto quede bastante claro. ¿Sí? Miren. Por ejemplo, si quiero decir, cuando x vale 1, ¿sí? Si yo quiero conocer la función para cuando x tome el valor de 1, ¿qué tramo debo tomar? ¿El primero o el segundo? Algo muy importante que no he mencionado al momento. Estos, estas funciones reciben el nombre de tramos. ¿Sí? O también reciben el nombre de ramas. Acá tenemos dos ramas. Para x igual a 1, ¿qué función utilizo? ¿La primera o la segunda? ¿Qué se anima a decirle a nosotros? Bueno, voy a preguntar directamente. Mariana. Mariana, si tú quieres conocer la función para cuando x vale 1, ¿Cuál tramo crees que debes utilizar? ¿El primero o el segundo? Cuéntame. El segundo. Dale, Mariana. Muchas gracias. Vale. Vamos a ver. De acuerdo, muchachos. Cualquier participación es válida, solamente pues que sí deseo que todos participen. ¿Vale? Miren. Muchachos. Dice que la primera función va desde menos 1 para x hasta 3. O sea, abarca todos estos valores. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esa es la primera función. La segunda dice que son todos los números mayores o igual a x que 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos suspensivos. Todos los que son mayores que 3. ¿Listo? Entonces, si queremos analizar la función para cuando x vale 1, pues solamente puedo utilizar la primera. ¿Listo? Eso quería analizar. Ahora, otro punto, muchachos. Si quiero conocer la función cuando x vale 3, pues ahí sí puedo utilizar cualquiera de las dos. Porque me sirven. ¿Sí? Puedo utilizar o la primera o la segunda. Entonces, vamos a analizar cada uno de los casos. ¿Les parece? Vamos a analizar la primera para cuando x es igual a 3. Y la segunda para cuando x es igual a 3. Entonces, la primera dice, menos x más 1. Donde está la x, reemplazo el valor del 3. Tengo menos 3. Más 1. X es igual a menos 2. ¿Listo? Y la segunda. La segunda tengo 2x menos 4. Donde está la x, reemplazo el 3. 2 por 3, menos 4. 2 por 3, 6. Menos 4, 2. ¿Listo? Ya tengo dos valores, pero dos valores diferentes. ¿Listo? Corre, perdón. Entonces, ¿qué dice acá, muchachos? Reemplacé cada uno de estos puntos. En este caso, solamente reemplazaba el 3 en ambas funciones. Y obtengo dos posibles respuestas. Muchachos, dos cosas importantes para comentarles. Primero, las respuestas pueden ser diferentes. ¿Listo? Aunque también pueden ser las mismas. Serían las mismas si ambas funciones convergen en un punto. Ya hacemos un ejemplo donde sean las mismas. De hecho, esperaba que aquí fueran las mismas, pero terminaron siendo diferentes. Muchachos, hasta el momento, ¿teníamos alguna pregunta? O vamos bien, por favor. Bien, profe. ¿Sí? Listo, excelente. Por favor, muchachos, si hay preguntas, realizarlas, ¿sí? Entonces, miren, acá vemos lo primero. Dice, la primera rama definida por una regla de correspondencia, menos x más 1, que es la función, en un rango desde menos 1 hasta 3. La segunda rama, o trama, definida por la función de x menos 4, definida para todos los valores mayores o iguales a 3. ¿Listo? Aquí tenemos la representación de las funciones. Tenemos una función desde menos 1 hasta 3, ¿sí? Y otra de 3 en adelante. ¿Sí? De 3 en adelante. ¿Vale? Miren que convergen en un punto. ¿En qué punto convergen? Convergen en este punto. Este punto es x igual a 3, y igual a menos 2. ¿Listo? En ese punto convergen las dos funciones. Acá se identifica o se quiere analizar con distintos colores para que veamos el comportamiento de una, ¿sí? En color verde y otra en color rojo. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Recuerden que cuando ustedes tienen una gráfica, ustedes a partir de ella pueden obtener la función. Pero es muy difícil que este comportamiento, que baja y suba, sea definido solamente por una función. Es por eso que se define como dos funciones. Como la suma de dos funciones. ¿Vale? Vamos a seguir analizando otros ejemplos. ¿Listo? La expresión, ¿sí? ¿Cómo se escribe una función a trozos? Se escribe de esta manera. F de X es igual, abro un corchete, tengo expresión 1, que es la primera función definida para un intervalo. Expresión 2 o función 2 definida para otro intervalo. Y así, independientemente de cuántas funciones o tramos tenga. Puedo tener varios tramos. 2, 3, 4, 10, 50 tramos. ¿Vale? Lo represento de esta manera. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Dice, F de X va a ser igual a menos X más 1, definida para X entre menos 1 y 1. 2X menos 2 para X entre 1 y 3. Y menos X más 7 para X entre 3 y 5. ¿Listo? Muchachos, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos lo siguiente. Que para el ejercicio yo les quiero pedir, grafiquen esta función a trozos. ¿Sí? Entonces, por favor, graficar esta función a trozos. La que tienen acá, llamada como F de X. ¿Qué deben realizar? Realizan una tabla de frecuencias, ¿sí? Una tabla de valores, para cada uno de los tramos. Entonces, veo que para el primer tramo, va desde menos 1 a 1. El segundo va de 1 a 3. El tercero va de 3 a 5. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es reemplazar, ¿cierto? Mi función, cada uno de esos valores. Pues, vamos a hacerlo primero. Dice. Para cuando X vale menos 1. La primera función. Menos, menos 1, más 1. Menos por menos, me da más. Y 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Entonces, para el primer valor, me da 2. Vamos a hacer el segundo. Aquí es 0. Menos X más 1. Me queda menos 0 más 1. 0 más 1 me da 1. Y el tercer valor, que es 1. Menos X más 1. X vale 1. menos 1 más 1 me da 0. ¿Listo? Y miren que represento estos valores que están acá. Voy a señalarlos en la tabla. ¿Listo? Miren que están reflejados y marcados aquí en la tabla. ¿Listo? No hemos hecho nada nuevo, ¿cierto? Porque esto ya lo hemos realizado. Ya hemos hecho ejercicios, ¿sí? De tabular datos. Muchachos, pregunto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Nos encontramos bien? Jesús, Nicolás, Catrina, Paula, o Pablo. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Listo, muchachos. Excelente. Muchas gracias. Vale. Ya tabulamos la primera función, ¿cierto? Vamos a tabular la segunda. Vean que no son tan largos. Cada una tiene 3 puntos. Entonces, podemos tabularla aquí sin ningún problema. Entonces, el primero dice que vale 1. Entonces, ¿sí? 2 por 1, menos 2. 2 por 1, 2. A 2 le quito 2, 0. ¿Vale? El siguiente punto. El siguiente punto es 2. 2 por 2, 4. A 4 le quito 2. Me quedan 2. Y el último punto. 2 por 3, 6. A 6 le quito 2. Me quedan 4. ¿Vale? Ya tabule los puntos para mi segunda función. Y miren que tenemos acá los valores. ¿Listo? Son estos que tenemos acá. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a tabular la última función que dice menos x más 7. Entonces, voy a reemplazar el primero que es 3. Menos 3 más 7. A 7 le quito 3. 4. Menos x más 7. Reemplazo la x por 4. A 7 le quito 4. 3. Menos x más 7. Menos x más 7. 3 puntos. Recordemos que para menos 1 es 2. Para 0 es 1. Para 1 es 0. Para 2 es 2. Para 3 es 4. Para 4 es 3. Para 4 es 3. Y para 5 es 2 otra vez. ¿Listo? Aquí pues ya tenemos hecha la gráfica. ¿Listo? Ya venía por defecto en la guía. Pero si no la tenemos hecha, ¿qué hacemos? Nosotros marcamos los puntos y trazamos una línea recta. ¿Vale? Muchachos, ¿alguna pregunta para realizar esto? ¿Para construir la gráfica como una función de tramos o nos encontramos bien? ¿Lunardo, Catrina? ¿Catrina, Leonardo, no? Bueno, vamos a seguir, muchachos. ¿Les parece? ¿Vale? Voy a borrar acá. Y vamos a seguir. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué sucede? Miren, analicemos el primer contexto, el primer tipo de problema. Ustedes tienen la función y les dice el problema, muchachos, por favor, grafíquenla. Ahora les dan lo contrario. Me dicen, muchachos, yo les doy la gráfica. Por favor, obtengan la función. ¿Listo? Entonces, para obtener la función, ¿listo? Es necesario que yo conozca los tramos. ¿Listo? Voy a ver primero cuántos tramos hay. ¿Listo? Acá es gráfica y es amigable la imagen porque nos representa cada uno de los tramos en colores. Entonces, veo que tengo acá un tramo, dos tramos, tres tramos, y cuatro tramos. ¿Listo? Entonces, el primer tramo, ¿de dónde a dónde va? ¿Listo? Voy a preguntarle a Rafael. Rafael, el primer tramo que está en color verde, ¿de dónde a dónde va? O, ¿cómo usted representaría ese tramo? No refiero todavía la función. Quiero que me digas los límites. ¿X de dónde a dónde? O ¿X para qué? El primer tramo. ¿Señor? Rafael, que para definir el primer tramo, ¿está definido para qué intervalo? ¿Listo? ¿Calores de X? Creo yo, Ege 5, y eje Y menos 5A, No sé. Creo que menos 20, menos 15. Listo, Rafael. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Un buen aporte. Sí, señor. Menos 20, menos 25. Listo. Bien. Muchachos, vale. Es válida la precisión de Rafael. Aunque, ¿qué sucede en esta gráfica puntualmente? Vemos que no tenemos como que un intervalo bien definido en X porque no conocemos este punto. Vemos que acá empieza la función en verde, pero no sabemos si antes también sigue existiendo, antes continúa. Entonces, cuando tenemos algo así, no tenemos valores de X concretos. Por ejemplo, acá si lo tenemos concreto, miren, 5 y 10, 10, 15, 15, 20, de 5 en 5. Decimos que el primer intervalo es para la X menor que 5. ¿Por qué, muchachos? Porque, miren, la gráfica en verde está representada o existe para todos los valores de X que son menores que 5. Ella acaba en 5. ¿Cierto que sí? Gabriela, ayúdame con el de color rojo, por favor. ¿Cuál es los límites o el intervalo de tiempo, el intervalo en X para la gráfica en color rojo, para la línea en color rojo, Gabriela? Profesor, ¿puedes repetir, por favor? No lo escuché bien. Sí, Gabriela, claro. Que mira, ¿cuál es el intervalo en X para la línea representada en color rojo? ¿De dónde a dónde va? ¿Dónde empieza y dónde termina? Profesor, no sé. Dale, Gabriela. Bien, pues sí, también puedes decir, tienes todo el derecho de decirlo, sé. Paula, ayúdame acá. ¿De dónde a dónde va la... De 5 a 10. Muy bien. Menos 5 a... Exactamente, muchachos, listo. Nos ganaron, pero bien, de 5 a 10, sí. ¿Quién más? Camilo, la de color morado. ¿De dónde a dónde va? ¿Cuál es el intervalo, Camilo? De 10 a 15. Muy bien, de 10 a 15. Y creo que uno le llamas un pescadita a Mariana. Mariana, la de color azul, ¿de dónde a dónde va? De 15. Pues, profe, creo que X y 15 por lo que usted dijo anteriormente, pero no estoy segura. Bueno, sí. No me lo dijiste del todo bien, pero sí. Gracias por la precisión y tienes toda la razón. Es como lo dije anteriormente. Mira que anteriormente dije X menor que 5. Aquí pasa muy similar. X mayor que 15, ¿sí? O sea, a partir de 15 ya sigue su gráfica así recta hacia... Hacia el infinito, hacia más allá. O sea, mucho más allá. Pero no sabemos hasta qué punto porque, pues, la gráfica tiene un limitante. ¿Vale? Entonces, muchachos, ahora bien, pregunto yo. Esa es una pregunta abierta. Y el primero que la responda, ¿sí? Tiene 5 en el primer quiz de la batería. Entonces, yo voy la oportunidad. Vamos a ver quién la aprovecha. Si yo deseo saber cuál es la función de cada uno de los tramos, ¿Cómo puedo hallarla? ¿Qué técnica utilizo? ¿O qué necesito para hallarla? ¿Sí? Ya lo hemos hecho porque ya ese tema lo vimos en clase. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hallo, sí? ¿Cómo obtengo la función de cada uno de los tramos? Tienen 10 segundos, muchachos, para la respuesta. ¿Tiene 10 segundos, muchachos, para la respuesta. Profe, se necesita una tabla. ¿Se necesita qué? Abrila. Una tabla de valores. Ah, era Benji, ¿sí? Tú lo compraste, Abrila. Sí, fue Benji. Dale, Benji. Sí, pero no, 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 porque pues tú puedes conocerla ahí, sino necesito la función, o sea, de esta manera, bien. Necesito tener esto, ¿vale? Estas expresiones, o quiero conocerlas a partir de la gráfica. Bien. Puedes volver a participar, Benji, tranquila, sin ningún problema. Una cita, agradezco mucho por la participación, ¿vale? ¿Algún otro participante, muchachos? ¿Alguna otra idea? ¿Está reemplazando a X? No, señor. Bueno, muchachos. Otra pregunta, ¿listo? La responda aún así también se gana el sí. Pues bien, ¿dónde están ubicados? Ese sí fue, Gabriela. No, Gabriela, no así. Muchachos, si, por ejemplo, les piden hallar la función de la recta en color rosado, ustedes necesitan un par de cositas, ¿sí? Bueno, solamente un par de cositas para analizarla y poder dar esa función, ¿listo? Y ya la hemos visto. Entonces, ustedes necesitan conocer la función de la recta, que es Y igual a MX más B, ¿no? ¿Cierto que sí? Si, vamos a colocar la X. MX más B. Esa es la función de la recta. O la ecuación de la recta. ¿Vale? Y para realizarla o representarla, ustedes necesitan dos cosas. ¿Cierto que sí? Necesitan, muchachos, la pendiente y dos puntos. Además, para hallar la pendiente, necesitan sí o sí dos puntos. ¿Vale? Y aquí tenemos dos puntos. Tienen ustedes múltiples puntos. Para la primera gráfica, la de color verde, tienen un punto claro, 5 menos 5, 15, 0, 5, y un tercer punto, 5 menos 5. Para la de color rojo, tienen dos puntos. Para la de color morado, también tienen dos puntos solamente, el 10 y el 15. Y para la de color azul, también otra vez, tienen tres puntos. Y solo necesitan de dos para obtener la pendiente. Entonces, de esta manera, nosotros hallamos, ¿sí? la función o la ecuación de cada una de esas rectas. Muchachos, como este tema ya lo analizamos en el periodo anterior en clase, lo voy a realizar un poquito más rápido y solamente voy a realizar una, un análisis de una sola gráfica o de un solo tramo. Ustedes realizan lo demás. ¿Cierto? Entonces, para hallar la pendiente, ¿sí? Necesito la fórmula que es la siguiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Listo? Vamos a marcar dos puntos. Por ejemplo, este, que sea el punto 1, y que este sea el punto 2, les voy a reemplazar. Catrina, ¿cuánto vale Y2? Mira el punto 2, ¿cuánto vale Y2? ¿Catrina se fue? Sí, Catrina se fue. 5, 5. Exactamente, Jesús. Muy bien, muchísimas gracias. 5 menos. ¿Cuánto vale Y1, Nicolás? Señor, perdón, es que tengo como interferencia. Perdón, perdón. ¿Cuánto vale Y1, Nicolás? No lo entendí otra vez, perdón. ¿Cuánto vale qué? ¿Y1, Nicolás? ¿Cuánto vale Y1? Vale 15, bro. Camilo, muy bien, sí. ¿Alguien más dijo, aparte de Camilo 15? No lo interpreté, muy bien la voz. bien, excelente. Beji, Beji, ¿cuánto vale X2, por favor? Así sí está. Beji? Profe, no sé cuánto vale. Mira, ¿dónde está el punto 2? Aquí es este, ¿cierto? Este es el punto 2. Sí. Entonces, ¿para él cuánto vale la coordenada en X? 5. No, esta es la coordenada en Y, la coordenada en X es la que está acá. ¿Cuánto vale? 0. Exactamente, muy bien, 0. Y Paula, ¿cuánto vale la coordenada X1? Menos 5. Menos 5, muy bien Paula, tienes toda la razón. ¿Vale? Menos 5. ¿Vale? A 5 le quito 15, me queda menos 10, ¿cierto? No se ve ese color ahí. ¿Cierto? Y menos por menos me da más 5. 10 dividido entre 5 me da menos 2. ¿Cierto? Por lo cual la pendiente es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces utilizo acá la función. Esta, Y menos Y sub 0, es igual a M, que es la pendiente, que multiplica a X menos X sub 0. Y de esta forma, perdón, de esta forma, encontramos nuestra función lineal para ese tramo. ¿Listo? Lo borramos acá. Y reemplazo, ¿listo? Ya tenemos todo, solo debemos reemplazar. Entonces, Y menos Y sub 0, puedo utilizar cualquiera de los dos puntos que tengo ahí. Vamos a utilizar el punto número 1. Dice, Y sub 0 para él vale 15. ¿Cierto? Es igual a menos 2, que multiplica a X menos X sub 0. Y X sub 0 es menos 5. ¿Vale? Ahora, acá tengo, Y menos 15 va a ser igual. Menos 2 por X, menos 2X. menos por menos me da más. Más por menos me da menos. 2 por 5 me da 10. ¿Cierto? Paso ese menos 15 que está Y restando al otro lado a sumar. Y es igual a menos 2X. Menos 10, más 15. Sumo menos 10 con 15 y me quedan 5. Y es igual ¿Cierto? A menos 2X más 5. ¿Listo? Muchachos, esto ya lo hemos realizado. Ya lo vimos en el periodo anterior. ¿Listo? Hicimos varios ejercicios de lado. La hicieron súper bien. Entonces, ustedes encuentran lo demás. El rojo, el morado y el azul. ¿Vale? Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta de cómo obtuvimos la función para el tramo de color verde? ¿O estamos bien? ¿Recordamos con toda facilidad el ejercicio? ¿Me dices, por favor? Sin pena. Pues, yo he entendido creo que también. Muchas gracias. Excelente. Vamos a seguir. ¿Listo? Ya casi se nos acaba la clase. Vamos a borrar. Yo les ayudo acá con el último. El tramo azul que de pronto es el que no hemos analizado. Cuando tenemos una función así, que es una línea completamente horizontal, la función va a ser igual al valor que representa en Y. ¿Qué valor representa en Y la función en color azul? 15. 15. Muy bien. De todas las razones. Entonces, Y es igual a 15. Así. Simplemente, la función es Y igual a 15. Ahora, muchachos, nosotros ya tenemos las funciones y los límites o los valores que representan. Por lo cual, acá tenemos la explicación. Yo marco y yo represento mi función a trozos. como F de X va a ser igual a la primera función. Apareció un más 4. Este no es más 4, muchachos, es más 5. Menos 2X más 5. ¿Sí? Represento mi función a trozos por intervalos. X menor que 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y X mayor que 15. ¿Vale? Simplemente así la representamos. Muchachos, aquí les dejo un link, ¿sí? de un enlace que les permite realizar la gráfica a partir de la función, una gráfica a trozos. Ya ustedes solamente escriben las funciones y ella tiene el espacio para que las escriban y ella se las grafica. Se los dejo como herramienta didáctica para que podamos, podamos, perdón, realizar varias gráficas allí, si así lo desean. También pueden corroborar los puntos del compromiso en ese link. Entonces, lleguemos acá al practiquemos. Al practiquemos, consta de dos puntos. El primero es encontrar las funciones para cada uno de los tramos de las siguientes gráficas. Miren que acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tramos. ¿Listo? Y la siguiente también tiene 5 tramos. Vamos a encontrar la función a trozos f de x para cada uno de esos tramos. Como hicimos el ejemplo inmediatamente anterior. Y tenemos otras funciones de acá de forma contraria. Tenemos las funciones y nos piden graficar. Entonces, hace la tabla de valores para cada uno de estas funciones ¿sí? Y realizan ustedes la gráfica. Bien. Muchachos, ya damos por finalizado el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor. No, profe. No, profe. No, profe. Vale, muchachos, excelente. ¿Listo? Bien. La próxima semana de 08 volvemos a retomar, ¿sí? Ya esto de funciones lo pausamos aquí porque, pues, es algo muy, muy concreto. Perdón, y entramos a a ver otros tipos de funciones. Funciones radicales, logarítmicas exponenciales para acabar el año viendo la mayor cantidad de funciones posibles. ¿Listo? Muchachos, los que debamos nivelar, por favor, ya está habilitada el examen de la plataforma, ¿sí? Ya podemos ingresar. Recuerden que la habilitación solamente es en la jornada de la mañana, que no se les pase el aula. ¿Vale, muchachos? Listo, muchachos. Dígame, Rafael. Usted ahorita va a estar ocupado. Claro que sí. Ahorita ingreso a otra clase, pero ingreso en una hora. Ahorita tengo libre hasta las ocho y media. ¿Sí? Después de las ocho y media vuelvo a la mañana. Ah, tiene aire, profe. Sí. Profesor, disculpe. A ver si siento otra vez que te he de estar a la recuperación. ¿Qué tiene? Traté de tratar de abrirla, pero me hice que ha caducado. ¿Ese que ha caducado? Sí. Vale, entonces voy a observar qué pasó y ya le he comentado a Rafael. Sí. Vuelve a ingresar en uno de los minutos. Voy a ver qué pasó con ese link y ya les vuelvo a abrir. ¿Listo? Gracias por la observación, Rafael. Bueno, muchachos, les deseo que tengan un excelente día y los mejores deseos en las otras clases. Estén bien, muchachos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.